De arrastrar una deuda de 75 millones de euros y estar al borde del embargo a registrar un superávit de 32.800 euros en el último ejercicio. Es el vuelco que ha dado en los últimos siete años la situación económica de la institución ferial alicantina IFA, que en febrero celebró su último patronato para aprobar la cesión de todos sus activos y pasivos a Fira Alacant S.A., la nueva sociedad dependiente de la Generalitat Valenciana que ha tomado las riendas del recinto dentro del plan de rescate diseñado por el Consell. Excepcional, una situación excepcional, está sanejada. Hemos hecho un esfuerzo muy ingente por parte de la Generalitat para absorber todos los deudas que teníamos. La parte, podríamos decir, urbanística, está ya solventada y, además, en el ámbito de la urbanización y comercialización que estamos trabajando para que realmente pueda ser útil al sector industrial y la Fira, he de decir, que vamos a cerrar los contes del 2022 de manera positiva, con más de 30.000 euros en positivo. Y eso es un indicador de que la Fira Alacant IFA está funcionando muy bien. Esta situación supone la disolución de la asociación que hasta ahora gestionaba la Feria de Muestras Alicantina, ubicada en término municipal de Elche. La transformación permitirá la supervivencia de la feria y también abre la puerta a expandir su actividad, por ejemplo, con la firma de convenios con otros operadores para traer nuevos certámenes feriales desde el extranjero, una opción que ya se está explorando con algunos de los que se celebran en Frankfurt o Milán, según ha avanzado a 12TV el conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent. Tenemos un plan para la internacionalización, es un plan de missions directes e inversas y hacemos factible que ayudemos los nuestros empresarios y empresarias a que puedan eixar fuera. Sinceramente, yo de una semana estaré 5 días en Índia en empresas que van a ver si las podemos implantar en ese país, pero al mismo tiempo, hoy en la fira y en muchísimas otras fires portamos clientes de otros países para que también puedan comprar y hacer negocio en las nuestras empresas, así en la misma fira. Yo diría que hemos de poner en valor el ámbito de la internacionalización y de las exportaciones en la nuestra economía. Estamos hablando de números récords en el 2022, casi 40.000 millones de euros en exportaciones, lo cual significa que supone prácticamente el 35% del nuestro PIB. El gobierno de la Generalitat Valenciana es el titular de la institución ferial alicantina y ya prepara unas obras de puesta a punto de los pabellones para adecuar el recinto a los retos que desde la Consellería de Economía se plantean.